Yo le diría que hay que acudir al presupuesto porque para qué se crean las operaciones, tienen que hacerlo. No creo que sea la respuesta correcta de decirle eso, pero ya como quiera se aboscó el país. Le diría que tuviera un poquito más de respeto, que tuviera un poquito más de respeto porque esa situación, ese puesto que tiene él, no es para él tirarse por el suelo, o sea, de esa manera, hay que respetarlo. Acá macho, tiene que ponerse más en la línea.